Producción en Sautismo, presente. Nueva Provenza, presente. Antiguo Museo de la Acuacidad Contemporánea, presente. Donde dice Sendal, debe decir Clasismo. Dice Veste, donde debe decir Castas. Donde Crúpula dice, debe decir Agrícola. Exubero dice, donde esclavo debe decir. Donde dice Lábaro, debe decir Larva. Dice Querubes, donde debe decir Corona. Donde Sordina dice, debe decir Desprecio. Delitio dice, donde Elite debe decir. Donde dice Nubil, debe decir Nudo. Dice Fanal, donde debe decir Fantasma. Donde Xambul dice, debe decir Extinto. Adamantino dice, donde Mentira debe decir. Donde dice Pielago, debe decir Realidad. Dice Canoro, donde debe decir Carnada. Donde Clexidra dice, debe decir Plausura. Dice, donde Dice, donde Dice. Donde dice Dó, debe decir Dónde. Las estrellas brillaban hasta abajo. Este poema es un alpaca bebé. Te debo, porque lo jugamos a la suerte, una cantidad más y más y más grande de poemas y más. Le estoy apostando a viajar contigo. Le estoy apostando a dibujar para ti. Ya, sobre la carretera, un retén policial nos demoró más de una hora y después de unos kilómetros, las vendedoras de manguito nos regalaron una imagen que nos hace reír hasta la fecha. Ni tú ni yo, ni tú ni yo, revelaremos el nombre de la ciudad sagrada donde dibujaste espirales rojas en mis manos. El nombre de la ciudad sagrada donde recortados sobre la hierba observamos por horas y horas el ir y venir de decenas de decenas de turistas japoneses, alemanes, etc. por la plaza principal. Mi voz no quiere ser un feto de llama. Ya, sobre la carretera, sobre los caminos, todos, la carretera cruza la cordillera nevada, la selva, la costa, el desierto, la carretera cruza la arena donde un calendario astral se extiende por kilómetros en figuras gigantes donde brillan, porque no brillan, la ballena, el mono, el cóndor, el colibrí, la iguana, donde brillan, porque no brillan, la araña. La carretera cruza el trogrifo gigante de la iguana y es la carretera un trogrifo gigante cruzando todo nuestro continente. Y de los demás caminos yo recuerdo tus venas que forman figuras pequeñas en tus ojos. La espiral de piedra del desierto repite una espiral de sangre en tus ojos. Yo recuerdo tus ojos y nuestra galaxia de estrellas y recuerdo la espiral de plata de tus aretes. Me gusta comer del mismo plato contigo como cuando la sopa de zapallo, la trucha frita o como cuando comimos romo en un cuerpo ambulante afuera de la estación del tren. Mi boleto de tren, tres o cuatro veces más caro que tu boleto de tren porque en tu país soy extranjero. Tú eres mi único país y en el lago navegable más alto del mundo, tú me tejiste una pulsera de totora, la misma planta con la que se construyen embarcaciones desde hace siglos, y navegamos nosotros en un barquito con cabeza de puma de totora, y tú misma amarrarte la pulsera a mi mano derecha con tus dos manos. Y a continuación voy a leer cuatro poemas breves que escribí hace tres años en Argentina durante una residencia en la estación Primples y que después Más Salva publicó en un libro colectivo que se llama Prueba de Soledad en mi paisaje. Espanta al pájaro Fui besado por una campesina y mi cerebro se convirtió en una ciruela amarga. Para que devoraran mis brazos, ella dibujó un agua genealógico de mantis religiosas sobre mi piel. Bajo cielos de cobre, la tarde es un amanecer de brasas que se apagan. Pregúntame sobre el estado del tiempo y te responderé que vivo dentro de un planetario de todo el verde pastel. En medio del camino había una murita muerta. Tristeza melancólica originada por el recuerdo de una lucha perdida. Ella pensará que mi genoma deletrea sin matices la palabra traición. Entre fiestas de espuna, perdí la capacidad de leer el duro alcalo estrejo de las bolas disco. Mira qué lejos se ve desde aquí el esplendor blanco del polen que se eleva sobre la pista. Mira qué remota suena la respiración del invierno en que aprendimos a congelar bengalas mientras nuestros ojos perdían el control, mientras yo desperdía. Sesiones que inigual, tráctes. Enciende un fósforo sobre dudas inflamables y me reta. Otra vez me está retando la Virgen Foco. Me desprende de sus brazos e ilumina el camino de tierra donde amo ramilletes de callos secos. Detrás de las cercas del corral me vigila la Virgen Foco. Como una lechuza entre banderas rojas se fumará cuando suene la alarma. Ella nos cita una plegaria en su pecho, pero desaparece sobre la ruta. Y el último de esta serie, taller de encuadernación japonesa. ¿Alguna vez encuadernaste conmigo un álbum de insectos a las tres de la mañana? Hoy dibujo escarabajos en láminas de papel arroz. La memoria es un potro enfermo que marcha forzado hacia la casa colonial donde trabajábamos con agujas. ¿Quién de los dos gustaba de sentarse en el patio y personalizar el estudio del color a través de los hilos? Si las tapas de nuestro álbum fueran anaranjadas, elegirías textiles blancos para anudar lo que nunca podrá ser atado. Es un álbum de osamenta. Y el óxido del cobre no ha cambiado tu rostro. Sobre el esqueleto, sé un poema de pena. Tú que protagonizaste esos treinta segundos, caminabas con dos maletas ligas hacia una fila de taxis del aeropuerto, eras la pieza que equilibra la torre. En este yenga, donde diferentes colores han desaparecido, permanecen intactos los hilos de las costuras, esos treinta segundos de tus maletas ligas. ¿Cuál era uno de los rombos que florecen? Como si siempre me tuviera que despedir en enero, cae sobre marzo un ovni de calor. Los cien rombos de este sofá florecieron en los años cuarenta. Es de este manicomio con peceras de neón que me salvaste, peceras de neón y tu bata resplandecía entre dos vocales que nunca me podrán llevar a donde tú me llevaste. despídete y dile que te guarde el antifaz. Yo salí de una clínica láser para entrar en una atmósfera sin contorno presidida por tus cuarenta pasos. que te metan en una maleta con destino a Lima, la ciudad de las exnovias y aparezcas convertida en una foto con dos años de antigüedad cuatro años después. Es mi manera de aceptar que los rombos se han convertido en octágonos. No sé si será cierto la próxima vez que lo diga. Hoy lo ves. Tu timbre resplandece a las tres de la mañana mientras crees que no hablo contigo porque tu timbre no resplandece. Hoy es un rombo. Titilemos que desahuces bajo un ómnibus de isolación. Adentro hay veces hay peces al paso. Pesa cuando ves a una gacha de días en los que despertamos sonrientes al atardecer. Besas cuanto pecen. Pasaba un payaso de plástico sobre un carro alejórico que trataba de sopías. Pasaba que era tarde. Entonces imprimimos un cuaderno de rombos que florecieron en los años cuarenta.